Bueno chicos, vamos a empezar con este videotutorial para aprender a maquillarse, para aprender a maquillarse teatralmente. Nosotros hoy vamos a hacer un maquillaje de Zeus y vamos a utilizar postizos, balas postizas y un poco de maquillaje, ¿vale? Para empezar, os preguntaréis por qué tengo la coleta y es porque me pareció muy gracioso ponérmela y no hace falta que la tengáis vosotros a la hora de maquillar. ¿Nosotros qué vamos a hacer lo primero? Lo primero que vamos a hacer es pegarnos estos trozos de barba, ¿vale? Que os preguntaréis cómo se hacen estos trozos de barba. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar trozos de la misma peluca. La peluca, imaginaros que la peluca es esta, ¿de acuerdo? Hemos arrancado diferentes trozos de la peluca y con un pegamento, ¿de acuerdo? Que se llama mastic, que es un pegamento especial para aplicar en la piel, hemos puesto, hemos configurado antes cómo serían los trozos de barba. ¿Sobre qué lo pegamos? Nosotros lo hemos pegado sobre un trocito de gasa, la gasa que podéis tener vosotros y vosotras en casa de las heridas. Pues si coge un trocito de gasa, se le echa un poquito de mástico, mucha paciencia, se va poniendo a la barba, se va poniendo a la barba, se endurece, se endurece, hasta que da algo así. Mirad, por esta parte en la gasa y por esta parte en la barba, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir para poder utilizarla más de una vez, no solamente utilizarla una vez. Hemos pensado que antes de empezar con la barba, podríamos hacerlo con los dientes. Este personaje es un personaje grandioso, Zeus, ¿vale? Y vamos a exagerar mucho la expresión de la boca. Para exagerar mucho la expresión de la boca, lo que vamos a recurrir es a una especie de laca de dientes, ¿vale? Ojo, es una laca especial que se compra en las tiendas de disfraces y que sirve para aplicarse a los dientes. En absoluto, si os ocurra, maquillaros con laca de uñas, ¿vale? Porque es una laca totalmente diferente. Esta es sintética y esta es una laca especial para pintarse los dientes. Y... ¿Qué hacen? Así, mira. Y... Un poquito. Bueno, vais a ver que cuando ya se ha secado, se puede ver que ya se nota que está seco, ¿vale? Podemos hablar normalmente. Es posible que durante la actuación se descaisquerelle un poquito, pero ahora mismo ya estáis viendo que la expresión es muy llamativa en los dientes. Vamos a lograr mucha expresividad en la parte de la boca, de los dientes, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos aplicados los dientes, vamos a pasar a ponerlo en los postizos de barba. Vamos a empezar a ponernos la parte de la perilla. La parte de la perilla que, como he dicho antes, ya está configurada, antes la hemos pensado, ¿de acuerdo? Y la parte de la perilla iría pegada por aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a poner? Pues mirad, vamos a echar un poquito con el aplicador. Aquí estáis viendo que es como una especie de pintura. Vamos a hacer una cosa. Nos echamos un poquito en la zona donde queremos aplicarla y otro poquito se lo vamos a echar también a el postizo, ¿vale? ¿Veis? Por esta parte se lo echamos así, ¿veis? Para aplicarse el mastic, ¿vale? Para aplicar el mastic tenemos que esperar un poquito. ¿Por qué? Porque es un tipo de pegamento que no hace falta que esté mordiente. ¿Qué significa mordiente? Pues es cuando el pegamento tú lo tocas y, ¿veis? Está así, ¿no es? Se pega un poquito. ¿De acuerdo? Te muerde, te agarra un poquito. Está un poquito como pegajosillo. Cuando me he esperado un poquito y está mordiente lo compramos con el dedo. Es decir, que esté así. ¿Veis que está? Que se te queda pegado un puñado y no está seco. Es ese momento en el que lo aplicamos. Lo ponemos, lo cuadramos como queramos y lo aplicamos así, ¿vale? Mirad, el resto de postizos es lo mismo. Como hemos dicho antes, podemos coger un poquito de papel. Como hemos sudado, hace bastante calor. Para que el sudor hace que no se pegue bien, cogemos un poquito de alcohol etílico. Y aplicamos por la zona. Para eliminar cualquier tipo de impureza que tengamos. Esperamos que se seque o con una toallita o con algo, ¿vale? Lo secamos. Nosotros vamos a ponernos en este caso, los bigotes. O primero vamos a poner los laterales. Este lateral, esperamos que se seque. Pasamos un trapo. La zona está totalmente seca. Está mucho más receptiva. ¿Y qué hacemos ahora? El trozo de aquí. El trozo de aquí es, si no me equivoco, este. ¿De acuerdo? Va así. Y el bigote va cubriéndolo por encima, ¿vale? Bien. Hacemos lo mismo. Aplicamos un poquito de mastic al postizo. Y nosotros lo que vamos a hacer para este personaje es una base pálida de maquillaje. Para que contraste muchísimo. Es como he escogido una barra de maquillaje color carne. Pero con el color carne un poquito más pálido. ¿De acuerdo? Y vamos a aplicar una base total a toda la cara. Bien. Vamos a ver. Y para no pisar mucho, ¿vale? Nos vamos al límite de lo que podamos darle con esto. Y después aplicamos con una zonja. Tenemos la base de maquillaje. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros la vamos a hacer también para las cejas, porque como son oscuras, para darle un toque blanco, un poquito de polvo de talco. Un poquito de polvo de talco. Para que se queden grises, como también tenemos la barra, ¿vale? Con el propio dedo, si tenéis un pincelillo o algo del estilo, podemos darle el personaje. Va a ser como grandioso, enfadado de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para que esté enfadado? Pues mirad, por ejemplo, con un pinta, un lápiz de ojo, ¿de acuerdo? Vamos a definir varias partes. Por ejemplo, queremos definir un poco la ceja del enfado. Podemos marcarle esta parte así, ¿de acuerdo? Como si fuese, como si fuese, dibujamos las cejas del enfado así. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, podemos hacer, mirad, la parte de la nariz, que es la parte muy expresiva del enfado. Cuando lo enfadamos, os dais cuenta que los agujeros de la nariz se ensanchan, ¿de acuerdo? Cuando lo enfadamos estamos ensanchados. Para provocar que parezca que estamos enfadados y que los agujeros están muy grandes, están muy ensanchados, lo que vamos a hacer es dibujarlo como hacernos una agujera de la nariz más grande, ¿vale? Vamos a dibujar los bordes. Toda la parte esta de dentro aquí se nos vea. Lo que vamos a hacer también es que cuando te enfadas las aletillas de la nariz se marcan, se marcan muchísimo. Lo que vamos a hacer es exagerar, enfatizar muchísimo todas esas expresiones. Por ejemplo, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿vale? Que son las partes. Lo que podemos dar así o lo podemos hacer con el dedo mismo. Podemos difuminar un poco esa parte de expresión, que sería tan que así, ¿veis? Con mucho cuidado. Y siguiendo este dibujo, ¿veis? El dibujo como de la narizilla, que es la parte que se exageraría. ¿Qué vamos a hacer? Como si fuesen las sombras del olfado, ¿vale? En este caso, nosotros, por ejemplo, también podemos utilizar, enfatizar un poco los ojos. De acuerdo, nos podemos pintar las rayas de ojos. Yo por dentro no sé, ¿vale? Así que la pintamos por fuera. Como es un dios griego. Hay una parte que también nos puede servir bastante y es oscurecer esta zona de aquí, ¿vale? Podemos oscurecer esta zona de aquí un poquito. Y esta zona de aquí otro poquito. ¿De acuerdo? Con el dedo. ¿Veis? Vamos a pintar en los coloretes. Un poquito de coloretes. De colores. Que lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y después lo difuminamos con la esponja. La nariz también un poquito de colorete. Y los labios. Podemos terminar con un poco de polvos. Espalmoleados por ahí. O con otras cositas. ¿Vale? Pero en principio, esto sería un maquillaje básico. Podemos exagerar otra zona. Pero esta es una forma de maquillarse. ¿De acuerdo? Lo único que nos faltaría es la peluca. ¿Vale? Que vais a ver que es una peluca muy llamativa. Una peluca muy grande. Y como hemos hecho los postizos de la barba con los trozos de peluca. Que hemos ido arrancando con la tijerilla. Vais a ver que pega bastante. Bueno chicos. Y este es el maquillaje para Zeus. ¿De acuerdo? Veis que el personaje está muy caracterizado. La peluca es muy llamativa. Y solamente nos quedarían los retoques de vestuario. Y algunas cosillas que les queramos hacer. Este es un maquillaje que podéis hacer. Eso es todo el más tique. Y demás. Que os hace falta a lo mejor. Pues que estéis con vuestros papis para que os ayuden. ¿De acuerdo? Pues nada chicos. Esperemos que os haya gustado. Y que algún día podéis aplicar un maquillaje parecido. ¡Hasta luego! ¡Gracias!